Buenas tardes, bienvenidos, cita de nuevo en plato abierto, cita de nuevo con ustedes y con el mundo de la cultura porque saben ustedes que a partir de los miércoles empezamos un poco a repasar a agenda cultural también social de Vigo porque tendremos con nosotros como es habitual los de miércoles a Marcos Fernández, a nuestro veterinario de cabecera. Pero antes tenemos en marcha ya en la Ciudad Olírica un festival o festival Primavera do Cine que llega ya, ven entrado o verán y para hablar de él vamos a saludar con su director Alfonso Camaño, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Claro, es que o COVID e o que ten que ven trastabillar absolutamente todas las datas habituais do festival e o Primavera, chega nesta ocasión, pues bueno, a punto a piques de comenzar o entorno. Sí, se es el segundo ano que estamos nestas datas de setembro. Bueno, son varios os festivais que nos organizamos para poder celebrar os eventos nestas datas. Nos estamos cómodos porque é un buen momento para ir ao cine. Penso que na cidade de Vigo tamén hay un público receptivo que nestas datas pode acudir a salas. Por lo tanto, pues nos estamos cómodos con este cambio de datas. Creo que cómodos están tamén os espectadores. Bueno, os lugares son os habituais, o Auditorio do Concello, o Marco, de seguida falamos das proxeccións, pero saben vostedes que estes cambios que fixeron que casi todos os festivais, os de cine, sobre todo, estiveran a celebrar a finais do verán, aunque normalmente se engloban entre Primavera e Principios do Verán, agardando unha mellor situación epidemiológica. O certo é que non sei se vos, cando empezou a quinta ola, agardabades que foramos a estar tamén, tamén en canto a novos contagios, que son moi poucos nas últimas horas. Levamos unha semana aproximadamente con moi pouquinhos contagios, porque ademais as restriccións se van aliviantando de alguna maneira, non? Aliviando. Bueno, sí, afortunadamente, a verdade é que, claro, por suposto, esperemos que continuen as noticias positivas neste aspecto. É certo que todavía non sofrimos un sector cultural en os eventos de acudir ás salas, nos eventos multitudinarios, sabemos, e así segue habendo unhas restriccións de aforo moi importantes, e nos esperamos que pouco a pouco decaían e que o sector poida traballar con máis normalidade, porque para nosa restricción nas nosas salas, polo menos, seria a mesma que o ano pasado. Então, non se encanto a número de público que acude ás salas, para nos non variou a situación. Agora ben, globalmente, por suposto, variou totalmente, e sí que é unha situación que ten que ir a mellor, moi afortunada, e evidente que nos alegramos, pero bueno, en resumen, non se estamos igual. Oe, que a cita deste ano volvió a ser coas curtas e longas, tanto galegas como lusófanos, xa esparricíamos que volvió a ser en Vigo neses dous espazos que xa son fieis á primavera, que coa tontería xa leva unha década, dez edicións que son o Museo Marco e tamén o Auditorio Municipal, e a cuestión é que, pese a pandemia, ocurre cos escritores tamén, os creadores de audiovisual non deixaron de traballar, e temos grandes traballos que poder ir a ver durante estes días. Sí, a verdade é que sí, nos recibimos incluso algún que outra curta metrase feita en pleno confinamento, ou que tocan ese tema, non é a única temática, non é unha temática obsesiva, pero sí que certos traballos incluso falan disso, non é obvio que unha cuestión mundial, unha crise desa magnitude, tiña que acabar entrando nos contidos dos últimos traballos. E, bueno, temos unha serie de traballos da lusofonía a nivel de curta metrase moi interesante, o invito a xente a descubrir esa parte tamén, porque, digamos que os traballos galeos levamos reivindicándoos dende a primeira edición, e seguen a ter unha importancia máxima para nós, central no festival, pero tamén é certo que os traballos lusófonos son unha ocasión única de verlos en Galicia, mesmo moitas son estrelas tamén españolas, e, polo tanto, tamén, é dicir, bueno, para o espectador cine a filo pode ser un contido extraordinariamente interesante. Logo te digo que nos recomendes algunhas das proxeccións, e inda que sei que é moi difícil elegir, pero se me deixas, eu destaco xa unha, porque precisamente, onte abría de las portas, inauguraba, tiñamos a presencia de Goncaride, que, bueno, chegaba o Primavera xa como gañador de dous dos premios do Festival de Cánsos, e xa que entendo que tamén presencia destacada é para os privilexeados que pudieron acuidir a súa proxección. Sí, sí, a verdade é que Goncaride está se volcando coa apoio a este festival, polo seu traballo, curiosamente, Gonzalo ten dous traballos curta metrase relevante, presentou unha primeira edición do Primavera, faix de sanos, e outro agora, é dicir, é bastante simbólico. Teño que dicir que tamén Gonzalo que participa na sección de curta metrase, está sometido a un premio do público, na sección de longas temos un surado profesional, Gonzalo Caride forma parte dese surado para escoller as longa metrase, entón está acudindo a todas as sesións, e bueno, queremos agradecer tamén a implicación de Gonzalo nesta edición, non? E bueno, destacar cuestións relevantes, home, evidentemente a sección galega temos tres traballos, tres longa metrases moi, moi interesantes, a do Benres Noite, xa ben conhecida, do Vigués con Cortizo, Nove fugas, que é unha película que está tendo unha relevancia mesmo internacional, pois moi destacada, e que estou seguro de que o espectador galego vai interesar moitísimo a proposta de Fon na súa primeira longa metrase de ficción. E despois temos dous documentais, o de Oxe, devolvendo o golpe, sobre a historia dun boxeador de Marín, e resonancias do pasado, a de Mañán, dirigida por Antón Caeiro, sobre a intrahistoria de Vilanova da Rousa, a verdade que son dúas propostas documentais dos últimos anos, que tamén habería que ver, destacar, e disfrutar na sala, que tamén, a proxectar nun auditorio municipal, como é o do Concello, podemos asistir a estes traballos tamén en pantalla grande, e, por suposto, disfrutaros como se merecen. Eu destacaría iso, e, por suposto, tamén, sen querer estenderme moito, por último, o sábado, a xoito da tarde, temos a entregada a mención honorífica, que normalmente facemos unha gala de clausura, esta vez adiantámola, para poder proxectar unha serie de curtametras experimentais. Nos destacamos, damos o premio este ano honorífico a Alberto Pagán, que un dos cineastas relevantes, do que se chamou o novo cinema galego, dos pioneiros, un intelectual, escritor e cineasta, que leva traballando no cinema experimental moitísimos anos. Vamos a poñer algún traballo dele, a parte da xo premio, e a facer unha escolma de curtametrases experimentais dos últimos anos, con moita presencia de directoras, ademais, de mulleres cineastas, pretendemos que o público que asista descubra tamén ese mundo, que venha xente do sector audiovisual, tamén, e que, efectivamente, destacar que o cinema experimental en Galicia tamén ten un oco moi relevante. E a clausura o domingo, como vai a ser este ano? Porque entendo que o protocolo COVID tamén vai a ter que manterse sobre o escenario. Sí, sí, temos un escenario grande, se pode manter a distancia, vai estar presentado por segundo ano consecutivo pola actriz Débora Bukusic, que tamén agradecemos o seu entusiasmo, aí está ela para cargarse os hombros toda a gala, e, bueno, esperamos que asista o público, que asista a mai grande parte de invitados posibles, é de entrada gratuita, por suposto, e, bueno, a ver que cintas son premiadas, se podemos contar coa presenza de certos premiados, ou se non facelo por videoconferencia, ou por videochamada, ou por entrega de vídeos para poder levar a cabo a gala, de maneira que os cineastas, que son os protagonistas, teñan presencia. Oe, corréxeme, se me equivoco, creo que o prezo das entradas para as curtas son 3 euros, 4 para as longas, e que ainda quedan, que, bueno, hai seccións, sesións, máis apretadinhas, por lo tanto, hai que apurarse, pero creo que ainda podemos acceder a esas entradas. Sí, 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 está apretadinho porque temos reducción de aforo, nos marcos son 36 intacas, no Auditorio do Concello 79, pero, bueno, podes que comprar a través da plataforma digital Woutik, a xente pode acceder os contidos na nosa web, informarse, e, bueno, hai entradas. Entón, animpamos a xente a que vaya tanto a marco como a auditorio porque é unha semana e son películas moi relevantes que moitas delas pois xa non hai máis ocasión de velas. Bueno, pois poden reservarlas por internet, poden acudir a taquilla, entendo que para o domingo xa aparece acá la de clausura, como é por orden de chegada xa únicamente as entradas en taquilla intentando excedo. Sí, 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 nos recomendamos sempre polo menos media hora antes da sesión xa sacar a entrada porque evitas moitísimos moitísimos protocolos, colas, retrasos porque estamos evidentemente collendo os datos das persoas asignando butaca para que entren a sala e, polo tanto, sí, recomendamos compra telemática e acudir a sala para formalizar a entrada pois se pode ser con media hora de antelación ou 15 minutos mellor. Eventos como este con butaca asignada e con todos esos protocolos demostran que a cultura é segura inda que coste o doble ou o triple facelo, organizalo, polo tanto, de verdade, grazas pola entrevista pero sobre todo pola esa labor que facedes de non deixar morrer unha cita que ten que ser imprescindible para a cidade que nos permite traer aquí o cinema galego en ese caso tamén portugués. Grazas. Grazas a vos por estes formatos tamén culturais que facedes informativos que están moi ben. Gracias. Alfonso, grazas, de verdade, despedimos o director do Festival Primavera do Cine. Nos vamos de exposición porque en a Fundación temos de finais de mes xa a Expo As Miradas de Isaac Díaz Pardo. Unha síntese da obra de un homem moi importante para a nosa cultura pero ollo tamén para a nosa política no siglo XX. Poliédrico e multidisciplinar como moi pocos son muchas as miradas para acercarnos a la figura de Isaac Díaz Pardo, hombre clave en la Galicia del siglo XX al que para entender hai que observar desde el todo y non desde la parte. Non se pode contemplar a Isaac Díaz Pardo como un pintor ou como un ceramista ou como un desenador ou como un editor ou como un animador cultural, etc. Hai que contemplar na súa totalidade. É un personaxe que ten moitísimas facetas e solamente contemplando na súa totalidade é como vamos a ter unha apreensión, unha información correcta do que foi Isa Díaz Pardo. Este proxecto retrata ese artista de personalidade creativa múltiple sempre caracterizada pola súa vinculación coa realidade ou de vir histórico do noso país. As miradas de Isaac é unha muestra iniciativa da Fundación Cidade da Cultura comisariada por dois de seus filhos que resume a modo de síntesis a complejidade do personaje do que o ano passado se cumpliu un siglo de seu nascimento. Tras o paso por Santiago e a Coruña agora chega a Vigo de la mano da Fundación desde o último fin de semana deste mes de setiembre e até diciembre. Estamos, por tanto, encantados de poder ter a Fundación como socio en esta podemos chamar descentralización das actividades da Cidade da Cultura por todo o territorio. Haberá máis proxectos que xa tenemos ocasión de comentar máis adiante pero en todo o caso para nosa Fundación é un socio estratégico. Casi 50.000 personas han visitado e visto ya esta exposición que resume unha figura pero tamén un siglo de Galicia. Marcos Fernández Centro Veterinario Navia que tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Hoy vamos a tratar de educar a los animales e a sus dueños ou a la inversa a partes iguales porque tenemos varias noticias relacionadas con unos y con otros. La primera, la triste de este fin de semana un niño de 5 años que moría por la mordedura de un animal y máis allá de las circunstancias en las que se haya producido ese ataque la importancia de que los dueños sepamos educarlos y en caso de que muestren algún tipo de signo de agresividad sepamos reeducarlos o si no no sacarlos de donde no debiéramos. Sí, este es una trágica noticia como tú decías de este niño de 5 años en Lucena y la agresión se produce por una raza de las que no catalogamos como potencialmente peligrosos un pastor belga es un perro que se utiliza mucho como perro de trabajo es un perro muy activo que tiene unas buenas cualidades para educarle y de hecho se utiliza mucho en detección de drogas de explosivos de rescate de personas pero hay que recordar que también es un perro muy muy activo que necesita pues una actividad física y un control por parte del tutor vamos a decir que tiene este tipo de perros de trabajo y que como tú bien decías hay que intentar insistir mucho en la responsabilidad individual de cada uno y en las digamos que detección de este tipo de carácter a veces en los perros y a veces vemos que pecamos de imprudencia que a veces hay algún comportamiento al que no le prestamos la medida de atención y que luego podemos acabar en un accidente pues tan desgraciado como este decía yo educar a los perros y también educar a sus dueños porque te hacía llegar hace unos días una noticia que además aparecía en portada en Atlántico Diario que nos decía que solo en la perrera de Amadroa había un abandono cada día si esto es bueno pues durante la pandemia hemos visto como un aumento en la adopción de perros sobre todo y de hecho hubo un boom en esta adopción pero ahora que hemos salido de la pandemia más o menos y que la gente empieza a moverse pues volvemos a las andadas a perros que durante el verano pues no sabemos qué hacer con ellos y al final acaban abandonados en la vía pública y pues sociedades protectoras como la de Vigo como las de la comarca están sobresaturadas con cantidad de animales que llegan cada día y respecto al tema anterior que hablamos María que no te comentaba sabemos que en España tenemos una ley de bienestar animal y una ley de razas potencialmente peligrosas pero creo que este sistema no es del todo digamos que eficaz porque a veces vemos perros que no pertenecen a estas razas y que por sus cualidades físicas o por su temperamento o por la educación que han recibido o por la mala socialización llevan a que sea un perro también potencialmente peligroso y que su dueño pues no ejerce no digamos que suscribe un seguro de responsabilidad civil para que estos perros no supongan tanto riesgo y por lo menos tengamos una cobertura en caso de que haya alguna agresión entonces hay que insistir mucho que no solo son peligrosos o potencialmente peligrosos algunas razas determinadas que muchos de esos perros incluso son pues muy dóciles y sin ningún problema y que a veces vemos perros que no son catalogados como tales cuando en realidad por su comportamiento y por sus características físicas sí que deben de estar incluidos en este apartado La responsabilidad individual se exige en muchos aspectos en grandes e importantes como puede ser eso y en otros en aspectos más pequeños como puede ser por ejemplo recoger las heces de vía pública porque ahora en verano y cuando andamos muchos por la calle en según qué municipios donde bueno pues entiendo que por problemas económicos por no tanta bonanza pues a veces la limpieza no es tan habitual como se desearía vemos bueno pues auténticas minas ¿no? Sí esto es verdad no solo en la recogida de las heces sino por ejemplo tener los perros sueltos en la vía pública hay que tener cuidado con este tipo de comportamientos porque pueden poner en riesgo a un viandante a una persona que va en bicicleta a una moto o sea que hay que tener mucho cuidado donde soltamos a nuestra mascota y luego lo que tú decías las heces y suele quedarse un paseo por muchos de los jardines de nuestra ciudad para darse cuenta de que muchos propietarios que en general hay que decir que son una minoría de los que tenemos perro pero que estos propietarios que no tienen un comportamiento muy cívico hacen que luego pues se nos vea a todos los que tenemos perros como parte del problema cuando en realidad pues no son muchos pero hay que insistir y a veces hay que incluso sacarle los colores a alguna de estas personas cuando no se comporta como debe en la calle con su perro y lo que haríamos con nuestros hijos de nosotros depende el correcto comportamiento de nuestros animales y ojo su salud que entiendo que también es algo importante por supuesto y de hecho con la ley de protección animal en Galicia que ya rige desde hace unos años obliga a que tu mascota a que tu perro tu gato le proporciones los cuidados de salud necesarios y mínimos o sea que si tu perro tiene algún problema de salud estás obligado a atenderlo y esto incluye poner vacunas necesarias etcétera etcétera y hablando de vacunas que creo que en otoño llega la época en la que debiéramos estar vacunando a nuestros animales de esa tos de perrera creo que le hacías llamar creo que vosotros ya estáis en plena campaña este es un nombre común que le da a la gente a esta enfermedad infecciosa es una enfermedad más típica del otoño y del invierno es un virus respiratorio parecido a los que podemos tener nosotros y que es muy muy contagioso por eso se mató de las perreras porque es típico de colectivos cuando tenemos una perrera de animales cuando tenemos un grupo de animales o incluso perros urbanos que socializan mucho en la calle cuando salen es una enfermedad que se transmite con cierta facilidad y que da como síntoma como bien dice tos y es una tos irritativa bastante molesta que puede llegar a complicarse sobre todo en determinadas razas los perros braquicéfalos estos perros chatos sin morro y también en los perros a lo mejor con ya cierta edad con otras enfermedades respiratorias o con otras patologías como por ejemplo las cardíacas entonces en ese tipo de perros intentamos que se vacunen frente a la tos de las perreras es una vacuna bastante sencilla se pone intranasal son unas gotitas que se ponen intranasales hace poco veíamos a un virólogo bueno me estoy quedando con la duda de que habrá pasado con el virólogo entiendo que nos explicaría algún tipo de no sé método para la administración de estas dosis vamos a ver si podemos recuperar a Marcos Fernández o si sigue todavía congelado en la clínica que era desde donde nos estaba atendiendo Marcos bueno parece que nos dicen los compañeros de producción no les voy a mentir no me están diciendo absolutamente nada por eso yo estoy aquí haciendo tiempo parece que no vamos a poder recuperarlo así que bueno nos han quedado claros algunos de los consejos que sobre todo es responsabilidad individual y para con nuestras mascotas para que todo marche un poquito mejor dicho esto no se preocupen que el miércoles volveremos a saludar a Marcos Fernández saben ustedes que tienen un correo electrónico que es platoabierto arroba televigo punto com a donde si quieren si los desean nos pueden enviar también preguntas al que es nuestro veterinario de cabecera nosotros nos despedimos hasta mañana con más plato abierto un beso 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 Gracias.